Mi nombre es Natalia, estamos en el CPC de Monseñor Pablo Cabrera. Desde aquí vamos a salir hacia el centro en auto para ver cuánto tiempo demoramos en llegar. Soy Roberto Bataglino, estamos en el CPC de Monseñor Pablo Cabrera. Salimos en un ratito, vamos a ver cuánto demoramos en la bici, a ritmo normal, respetando las normas de tránsito, hasta el centro de la ciudad. Bueno, yo soy Gustavo y voy a ir en moto desde el CPC de Monseñor Pablo Cabrera hasta el centro, a ver cuánto se demora. Bueno, mi nombre es Héctor Brondo, tengo que hacer el recorrido en el A5 desde acá del Monseñor Pablo Cabrera hasta Vélez Árfil y Colón y calcular cuánto demoro en el colectivo para hacer ese trayecto. Cuatro periodistas de La Voz del Interior viajaron en cuatro medios de transporte diferentes, cubriendo el recorrido entre el CPC Monseñor Pablo Cabrera y Colón 45 en pleno centro. El objetivo era conocer en cuánto tiempo se cubría el recorrido. Desde el mismo punto de partida y hacia el mismo destino, aun cuando coincida en el horario, la moto sigue siendo el medio de transporte más rápido para viajar en la ciudad. El segundo medio de transporte en velocidad es el auto, tercera se ubica la bicicleta y, en último lugar, el ómnibus urbano. El viaje en moto me llevó 18 minutos a la ida y 20 minutos a la vuelta. Donde el mayor obstáculo fue la falta de sincronización de semáforos, obligándome a parar en casi toda la traza de la calle. El recorrido en el auto nos llevó a la ida y a la vuelta el mismo tiempo, 22 minutos. La mayor demora se dio en el área central y los principales obstáculos fueron las faltas de tránsito de otros conductores y también de los peatones, como por ejemplo, autos estacionados en doble fila, motos que se cruzan en el camino, gente que cruza por la mitad de la calle o que no respeta los semáforos. Hacer el recorrido del CPC Mons. Pablo Cabrera al centro de la ciudad en bici es una experiencia muy interesante, pero la verdad que se necesita mucha destreza, conocimiento. La ciudad está en muy mal estado, las calles están muy mal, el tránsito es muy caótico y no hay ningún lugar específico para que las bicis puedan transitar, ni ciclovía, ni bicisenda, ni ninguna norma que respete y proteja a los ciclistas. Así todo, bueno, es una experiencia muy saludable, es muy interesante, pero ni la estructura de la ciudad, ni el comportamiento de sus habitantes hacen que sea Córdoba una ciudad amigable para los ciclistas. El ómnibus de la línea A5 de la empresa Ciudad de Córdoba demoró 26 minutos y medio para recorrer el trayecto comprendido entre el CPC de Mons. Pablo Cabrera, en barrio Poeta Lugones, hasta la parada de avenida Colón 50, en pleno centro de la ciudad. El regreso fue apenas más lento, casi 29 minutos. El viaje se realizó al mediodía y a esa hora el tránsito es fluido habitualmente y el requerimiento del servicio no es importante. Daniel Vergara, conductor del ómnibus, asegura que entre las 7 y las 8 de la mañana se circula a paso de hombre y cubrir la distancia de la experiencia insumiría el doble del tiempo señal. ¡Suscríbete al canal!